¡Hola gente! Yo voy a salir una vez más mostrándoles el camino de cintura espectacular estamos en acceso oeste en las inmediaciones de Partido de Morón vamos rumbo al sur, camino de cintura Joe González espectacular, para allá queda Luján para allá queda Capital Federal y para allá el sur espectacular Jajaja Joe González camino de cintura bueno, arrancando otra nueva etapa de cambio de cintura de Petroca bueno, vamos a pasar acceso oeste aquí estamos en el color también de nombre Raja Rosas bueno, hermosas palpitas eh estamos en Jaguayo, de hecho acá se nota un poco más comercial a diferencia de lo que notamos en la parte de la P4 pues que en el otro de la P4 ya lo que es Vergara y eso de más comercial en sí lo que era Vergara había muchas típicas, muchas pines muchas cervecerías Acá encontramos más que estar cerrando Eh, una de bancos Yo creo que de Plaza Oeste hizo que se avanzara bastante propático Sigue el culo ahora en el medio Sigue el culo ahora en el medio Sigue el culo ahora en el medio Sigue el culo al verde Con respete en algo Con respete en las velocidades No nos apuremos No nos hagamos loco Tenemos una moto Somos ágiles Aprovechamos esa agilidad Y no la volvamos Es fácil Es tranquilo Es bastante Es bastante tarde Bueno Ahora vamos a llegar En una calle que se llama Caminada de Juan Ruiz Veníamos Juan Ruiz Eh... Por la derecha como se calcula de ahí Por la derecha Y sigue el camino de sutura Para allá a la izquierda Y se va lo que es el centro Acá a la derecha Doblamos Seguimos el camino de sutura Lo que hacemos es evitar el centro El centro de morón ¿No? El camino de sutura Hace el centro de morón Ahora vamos a fijar con un puente Si Rodeamos todo lo que es el centro de morón Y el centro de morón Lo dejamos para otro video Ahora muchas veces Lo dejamos para otro video ¡Gracias!